Hoy vamos a aprovechar de presentar a las candidatas a reina de los festejos de San Bartolomé Apóstol 2013. Me voy a permitir dar los nombres de la señorita Sandra Kenia Ayala Velázquez, que ella representa la colonia Vicente Guerreros, la señorita Rosa María Benítez Orbe, que representa el barrio de San Bartolo, y la señorita Sayuri Urioste Valdés, que representa a la colonia Francisco y Madero. Tenemos tres señoritas candidatas a reina de los festejos de San Bartolomé, por lo que a toda la gente que nos está viendo, vamos a presentar físicamente a las señoritas candidatas para que las conozcan y en lo sucesivo les puedan brindar todo el apoyo para que hagan un buen trabajo, un buen desempeño y de esa manera que gane la mejor. ¿Cuál va a ser la mecánica que se va a utilizar para que elijan a la reina? Mira, Guillermo, vamos a seguir con la tradición que se ha dado por mucho tiempo para elegir a la candidata reina o la reina es a través de cómputos. Esto quiere decir que es a través depositando el efectivo ahí en las urnas a favor de la que prefiéramos como candidata reina. De esa manera va a ser electa. A partir de hoy las señoritas estarán voteando, por decirlo de esta manera, pasando casa por casa o la estrategia que ellas estén implementando. Sí, así es, Guillermo. Ellas ya inician su campaña, su trabajo para poder obtener los ingresos necesarios para que las hagan reinas y de esos ingresos ellas podrán tener un porcentaje para que puedan ellas sufragar sus gastos mismos de su candidatura y ya reinas electas, princesa o duquesa. ¿Cuándo serán los cómputos finales? Mira, los cómputos serán el día 15 de agosto. Será cuando se llevarán a cabo los cómputos. ¿Y la coronación? La coronación se llevará a cabo el día 22 de agosto. ¿Algo más que quiera comentar? Bueno, esto lo estamos haciendo extensivo a toda la ciudadanía para que conozcan a las señoritas candidatas a reina de estas festividades y le brinden todo su apoyo en lo sucesivo. Y pues bueno, para que no más al rato no digan no las conocemos, aparte de que el comité les va a extender un documento que haga constar que ellas son candidatas a reina y con hoja membretada y sello del comité para que ante quien les pida, se identifiquen y que son candidatas efectivas, ellas lo puedan hacer en su momento. Precisamente para evitar que haya vivales, como suele suceder en ocasiones anteriores, que pidan dinero a nombre de ellas. Sí, exactamente Guillermo, y les pedimos a todos que seamos respetuosos de las señoritas que están participando con mucho entusiasmo y que es para seguir fomentando la tradición, que no se pierda nuestra tradición, nuestra cultura, entonces les pedimos que sean respetuosos con ellas, que respeten su candidatura como a sí mismos, ellas mismas lo harán entre sí, respetándose unas a las otras de manera física, moral y respetando todo lo que estén realizando ellas como actividad. La razón por la que estoy aquí es porque se me hace una experiencia muy bonita y sería un gran orgullo estar representando las fiestas de nuestro santo patrono San Bartolomé Apóstol, me gustaría contar con el apoyo de la gente y echarle todas las ganas y toda la suerte a mis compañeras también, gracias. Para mí sería un orgullo ser la próxima reina de los festejos de San Bartolomé Apóstol, ya que esto es uno de los festejos más importantes. Antemano le doy las gracias a todas las personas que me han estado apoyando y también les pido el máximo apoyo. Y para mí es un honor estar representando el Barrio de la Capilla porque es una festividad ya no nacional sino internacional y pues... Amén. 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 Amén.